Te cantamos a ti en la adoración, Jesús nos gusta darte la voz, que resuene hoy con gran emoción nuestra alabanza a ti. Señor, amamos a ti en la adoración, y entregarte el corazón, haremos que resuene hoy con gran emoción nuestra alabanza a ti. Señor, amamos a ti en la adoración, ruta el bravo. La mayor de Dios, todos hoy propiores, y aplaudan hoy, y aplaudan hoy, que resuene hoy con gran emoción nuestra alabanza a ti. La adoración. Señor, amamos a ti en la adoración, y entregarte el corazón, haremos que resuene hoy con gran emoción nuestra alabanza a ti. Que resuene hoy con gran emoción nuestra alabanza a ti. ¡Gracias! 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 Gracias.